¿Quieres más? ¿Cuántas quieres para yo buscarla? ¿El vigilante? ¿Cuántas? ¿Dos, tres? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, corriendo. Ok, dame ver. Una, dos, tres, cuatro, cinco, dos. ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video. Pues ahí tenemos a Clovis contándole a Rome, que no sabe si es parte de su paranoia, pero que ha notado como el vigilante, cuando se refieren al vigilante, se refieren a Robby. Dice que se le queda viendo, que le mantiene la mirada como retadora. Y dice que qué corriente de su parte. Pero no sabe si sí verdaderamente lo haga con esa intención. Únicamente es la paranoia de Clovis. Tres a lo mejor. Ve, así. Y ahí vemos cómo hasta lo imita, que supuestamente así es como se le queda viendo. Y hasta se joroba como Robby. Hace la simulación como si fuera Robby. Pero bueno, ahí tenemos al nuevo Robby. Así como lo pueden ver, se joroba un poco. Y bueno, déjame saber qué opinas en los comentarios. Si en verdad crees que Robby tenga algo con Clovis. Yo digo que se empezó a caer mal con él desde el momento que Clovis empezó a pretender a Cristina. Y como Robby ya no se, ya no pudo tener nada con Cristina. Pues yo siento que por eso como que se enceló y le tomó cierto coraje a Clovis. Pero bueno, ya eso se lo van a desquitar el día de hoy en el posicionamiento. Ahí lo veremos. Ahora no hay nadie que se quiera ir. Entonces no hay ningún motivo por el cual alguien se forme como fila de tortillas detrás de otra persona. Como pasó en la semana pasada con Gregorio. Como pasó con Leslie. Y bueno, sin más no olvides suscribirte al canal. Dejar tu like en este video. Y compartirlo con todos tus amigos. ¡Gracias!